Los quiero listos en tres minutos, pasen las coordenadas, estamos, nos dieron luz verde, nos desplegaremos en el frente de batalla, equipémonos y tomemos los paracaídas, habrá alta actividad hostil, esperen contacto frecuente. Tomamos la EMA, no me gusta. ¿Ahora que paso? ¿Somos tres? ¿Babala? Vamos con el Babala. Uhhh, amigo tuyo. No, no. Va pa'í, Babala. Ambiente familiar, va pa'í. Vamos pa'í. Dale, me sirve, me sirve. Verde, verde, verde. Bueno, el compas se fue. Totalmente pa' otro lado. Vamos con el Babala, entonces. Oh, yo creo que hay en verde acá. Bueno, voy pa'í, voy pa'í. ¿Nos escuchás, Babala? Marcate algo ahí. Pagate una chela, Babala. Me pones nervioso. Uh, tengo gente acá. ¿Tienes gente? Voy pa'í. Supuestamente tengo gente. No, no. No, no. No, no. U a B de respuesta, enemigo lanzado. No, no. No, no, no que te guste. No, no, no. No. No, no. No, no, no. Hay una bala boludo, medio casquillo ¿Lo viste? Faga, GP Está por acá, fue mío Está acá, 15 metros ¡Adiós! Hay otro más acá A cazar Abajo nuestro hay uno Estás perdiendo el terreno, adelante Hay otro más, hay otro más Otro más, dos tiros Qué música Estás en una luz El otro estaba enfrente, ahí donde está el racismo tirado 35 metros 35 metros para el foco Estaba con mi compañero ¿Cuba guana? ¿Cuba guana? ¿Cuba guana? Tu pelotón está en zona segura Estoy contigo, Jensen Estás como loco Ya tengo gente, oye Ya viene una entrega de armamento Ya viene una entrega de armamento Tengo gente viniendo a las armas 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 No, 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 no A las armas no Armas no, armas no Esto es loco, tira Vino libre, volvamos a la barra, vení No, no, no Hay otra mano, las armas Tras ellos Cómo están estas armas, boludo Un arma buena aquí boludo A cazar ¿Lo bajaste a este? Si, a los dos Ahí abajo Fusil táctico aquí Vás te estás pegando una banda Vás ahí baja, boludo Vás despegado Pero son las armas estas que le robé a un Bambi, boludo Ojalá te diga estas armas Acá se escapó uno, eh Si Mira, me lo robó el babala, boludo Hijo de puto ¿Dónde estás, boludo? Vamos por uno A Vamos por uno A, B Nuestro pelotón es líder, pero está reñido Concentración Comprá, comprá, comprá Tengo uno acá, boludo Tengo un para acá, eh Está acabando Está acabando Ah, está abajo en el pozo este Guardián hostil Fue desplegado El gas está avanzando ¿A dónde vamos? Ahí tienes uno Ahí está, eh Ahí está, bueno El envíos está en el área Tu pelotón llegó a la zona segura Ahí paran O me apuntan al menos Ah, me he regalado acá. ¿Querés compor una vez, Santi? ¿Tenés un carro a carga? Voy. Voy en el carro. Tenemos 10 pelotones activos en el campo. Sí, el saca... el va bala ese, podría comprar uno, ¿no? Bueno, para dónde vamos. Vete el carro, boludo. Ah, no estará abajo del todo. Aquí hay una estación de suministros. Sí. ¡Uf! Hay gente por acá. ¡Conmigo, conmigo! ¡Una bala, una bala! ¡Una bala, una bala! ¡Una bala, una bala! ¡Una bala, concha, mi hermano! Son tres igual. Quedan veinticinco, muy fuerte. Hora de la venganza. Estás redesplegándote. Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministros. ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado, boludo! ¡Vámona, una bala! ¡Vámona, una bala! ¡Sí, después no vamos a poder salir de acá! ¡Ay, me perdí! ¡No, vengale acá, vos! Aquí hay una mejora de campo. ¡Voy por acá! El resurgimiento terminará. ¡Que valga la pena! Tengo unos veinte metros. ¡Abajo mío, gente! Te he hecho pa verga, boludo Ay ¿De dónde caíste, saca, chispi? Si, no me dio Hay movimiento aquí Ah, dudoso el muchacho este, igual te digo Se le queda pegada la mira a todos lados, boludo Me quieren asociar, pero Está bueno Cerca No la desperdicies Ojo, Santi, hay gente ahí Si, seguro Yo he jugado a la que hay gente con la mano Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Ay, amigo, estoy rodeadísimo acá Yo también, boludo Cinco pelotones siguen activos en la zona Ah, se matan con escopeta, boludo Que dan 10 Ahí saben si está acá al lado mío No Están acá abajo mío Bien abajo mío están Ahí viene el gas Lo mejor es ir a la zona segura Hay mucho terreno que recorrer Enemigo entrando en el área Quedan 3 pelotones en warzone Estemos alertas Quedan 3 de equipo, ¿no? Eso, poco Eso es Ya pasó No, entró No, está en el frente, boludo, allá No, qué mala liga, la puta que me parió, boludo Tengo una casa para meterme en el blue Ay, la concha Hijo de puta, boludo Ay, qué cagada, mandé Bueno, saca, chispi Sobo Solicitando ataque aéreo en esta ubicación Ataque aéreo de precisión hostil cerca Quedan 2 equipos igual, ¿no? Aparte de eso El babala nos revive y luego se la gana Si, el babala está muerto, boludo Sos vos, boludo Por eso Vale, madre, aparte escuchá los pasos, que cosa fea Vamos a quitar a los 5 mejores Claro que se mate Oye, mía Oye, mía Queda, 1 y 1 quedan, boludo Última oportunidad ¡Vamos! ¡Chipa! ¡Viva por ahí! ¡Era por ahí! Le quería hacer el remate y no se dejaba, bol Yo te dije, va, va a la señalón Le quiso hacer el remate y no se dejaba, bol Vamos a jugar otra, va, bala Facilito, decía uno Miren quién vino Ver al diablo y vivir para contarlo Así es como se hace Hora de evaluar El trabajo a veces requiere Silencio Aquí tenemos a un francotirador Esa cachipa, esa Te robaron el protagonismo, eh Arranqué, arranqué picho, boludo Después de empezar a pecharla, talón No, las armas listas, estamos lejos de terminar Y bueno, le mandamos otra Y bueno, le mandamos otra No, no... No, no... Gracias.